Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, signo de Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana te dicen los ángeles que ha llegado el momento de cuidar tu cuerpo. Debes de saber que ha llegado el momento de que cambies tu entorno alimenticio. Trates de hacer un poco de más ejercicio, cuidar lo que comes, cuidar también qué es lo que permites que entre en tu ser. Como emociones negativas, emociones que no te dejan nada a cambio más que colitis, gastritis. ¿Qué es lo que has estado sufriendo últimamente? Ha llegado el momento de que cuides mucho todo lo que es la parte respiratoria, la parte alguna infección en vías urinarias. Debes de tener mucho cuidado, empezar a darte cuenta qué es lo que tu cuerpo está pidiendo en lo que tú puedas hacer un cambio para que empieces a vivir una mejor salud física, mental y espiritual. ¿Ok? Y bien, bueno, pues en la cuestión de salud debes dejar que las cosas vayan fluyendo, como ya te lo dijo este maravilloso ángel. Empieza a cuidar tu cuerpo, tus emociones, tu alimentación, el ejercicio y vas a ver cómo va a ir, las cosas van a ir fluyendo y vas a poder tener una sanación física, mental y espiritual. En la cuestión laboral te dice el universo que tú ya estás muy cansado, muy cansada de estar en esa empresa, en ese trabajo. Tú sientes que ya no hay más que hacer. Sientes también que están abusando en cuestión de tiempo, en que es mucha la carga de trabajo y poco el ingreso. Ya no te sientes como tan a gusto, tan a gusta, te sientes muy expuesto, muy expuesta a muchas situaciones que no son favorables a tu entorno. Ha llegado el momento en el que tomes una decisión, date un tiempo para descansar, para pensar, para analizar las nuevas posibilidades que hay a tu alrededor. Para los que tienen un negocio, les dice el universo que no es momento de cansarte. Tú ya estás cansado, estás agotado, pero es porque estás poniendo mucho esfuerzo, estás como exigiéndote mucho. Y tu negocio no es para eso. Tu negocio es únicamente saber llevar una mejor administración en lo que tú estás haciendo. Pero no es para que te desgastes tanto como lo haces. Por eso es que te sientes cansado. Aprende a trabajar en tu negocio, aprende a darle el tiempo necesario, las estrategias importantes y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando de una mejor manera. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana, entre jueves y viernes, ustedes empezarán a tener algunas entrevistas laborales. Y es importante que tomen decisiones ya. O sea, entre jueves y viernes, no les va a dar el universo mucho tiempo para que lo piensen o lo analicen. ¿Ok? En la cuestión del amor, te dice el universo que estás floreciendo. Para que tú puedas lograr este florecimiento en la cuestión amorosa, en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, es muy importante que conozcas a la persona con la que estás saliendo, que de igual manera te des la oportunidad que te conozcan, que realmente sepan qué quieres, quién eres, platica de tus sueños, platica de tus anhelos, platícale por qué decidiste empezar una relación con él o con ella. Y si él tiene lo que tú quieres y si tú tienes lo que él quiere y vas a ver que será una bonita relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que es un momento en el cual te sientes más enamorado que nunca. Tu pareja está más enamorado, más enamorada de ti que antes. Y esta racha la debes de tomar en cuenta y de ahí agarrarte para poder alimentar esta relación de una mejor manera. Estás muy bien en el amor. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que estás floreciendo. Ya estás listo, ya estás lista para una nueva relación. Siempre tienes que ir con mucho cuidado, con mucho tiente, pero ya estás listo, lista para salir nuevamente a disfrutar de los placeres del amor. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. El día de tu número de la suerte es el 969 y el color que te va a ayudar a que empieces a cuidar de tu cuerpo, empieces a tener salud física, mental, espiritual y haya este florecimiento, es el color verde y café en cualquiera de sus tonalidades. Yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Y bueno, como recomendación trata de tomar tés de manzanilla, trata de tomar algún té de menta, algún té de canela para que depuren todas las energías negativas que puedan haber dentro de ti. Y así, bueno, pues puedas cuidar un poco mejor de tu cuerpo. Ok, evita los irritantes, eso es algo muy bueno que yo te recomiendo. Y trata de estar a gusto, en paz con lo que tienes y con lo que el universo te da. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.